El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El mar que vamos a gritar, alza ya, bandera de unidad, y tú vendrás, marchando junto a ti, y así verás. Tu canta y tu bandera, gloria es de la luz, de un lobo amanecer, anunciarás la vida que vendrás. El mar que no nos va a gritar, será mejor la vida que vendrás, a conquistar nuestra felicidad. Quiero un clamor, que en voces de bombarde se alzará, que da canción de libertad, con precisión la patria vencerá. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. La patria está portando la unidad, de la unidad sur, se movilizará. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido.